Ay, mi piel, quedaría yo por ti Voy a tenerte un segundo, alejado del mundo y te voy a quitar de ti Ay, mi piel, como el río Mazdalena, que se funde en la arena del mar Así quiero fundirme yo en ti Ay, amores, que se vuelven resistentes a los daños Como el vino, que mejora por los años Así crece lo que siento yo por ti Ay, amores, que se superan al infierno y florecen Y en las noches de los doños reverdecer Tal como el amor que siento yo por ti Ay, mi piel, no te olvides del mal Que me ha visto en las noches llorar tantos recuerdos del fin Ay, mi piel, como tu olvides de mi vida Que se paró en tu vida De la pobre vida De la pobre vida Ay, mi piel, como el amor que se vuelven resistentes a los daños Como el vino, que mejora por los años Así crece lo que siento yo por ti Ay, amores, que se superan al infierno y florecen Y en las noches de los doños reverdecer Al como el amor que siento yo por ti Ay, amores, que se superan al infierno y florecen Otra, 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 otra ¡Ahora! 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 ¡Ahora!